HOMESTEED ARCANA Tiene buena pinta, y bueno, vamos a darle nueva partida, vale, creamos el personaje, Brille, nombre, vale, bueno, cambiamos el nombre, ponemos, me dejas editar el nombre, editar aquí, perfecto, Lodaciel, vale, aquí tenemos el nombre creado, Lodaciel, perfecto, confirmar Tipo de cuerpo, vale, más delgado, menos de esto, color de piel, se puede hacer más clara, o más oscura Vale, dejamos el normal Y esto, vamos, uuuh, guau, ostras, vale, dejamos en un tono normal, un poquito más oscuro de normal y ya está Color de ojos, el verde siempre me ha llamado, el verde Mierda, le he devuelto a ver, a ver, sí, 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 esto de aquí Es que podría, el verde siempre me ha llamado, verde, verde esmeralda o azul Entre un verde y un azul, justo aquí, es azul y verde, justo entre los dos Aquí es la intensidad, vale, está bien, está bien, vale, pues muy bien, tenemos el personaje creado Vale Vale, peinados, podemos cambiarle el peinado, hay unos cuantos para elegir Este es el mejor, creo yo Normal, pañuelo, trenza, raya, cola Suelto No hay ninguno que acabe de hacerme el peso, así que le voy a poner este de aquí O este Vale, este de aquí El color del pelo, pues, puede ser oscuro Rojo O lo hacemos rubia Rubia Vale Color de cejas, mierda Uf, tienes que volver a empezar de peinado Vale Vale, para ir al anterior es la y Vale, lo tenemos en cuenta Para las cejas igual, las ponemos en azules Al fondo Y al fondo Mismo color Vale Confirmar Lo de Aciel Bueno, personaje creado Personaje estándar Vamos a darle A ver que tal está Bueno Bueno El mundo no siempre ha estado cubierto de miasma De hecho, antes solemos vivir en la superficie de la tierra En puestos fronterizos Dispersos Y en ciudades Bulliciosas Y fuera por castigo divino O como consecuencia de la evaricia Humana Al final Acabamos perdiendo Todo eso y más Hoy en día Hoy en día Hoy en día la gente vive en las áreas cimas de las montañas Con el temor de que la niebla de miasma ascienda lo suficiente Como para envenenar lo poco que queda Bien, es cierto que hubo algunos valientes Que se atrevieron a intentar detener la marea Pero lo pagaron caro Y fue en vano No, no queda mucha esperanza En la supervivencia a largo plazo En su lugar Ciudades como Little Rock resisten Para prosperar cuanto pueden Con el poco tiempo que les quede Han creado iniciativas como el programa Alqueria Arcana Que listan a los brujos de edad avanzada A elevaciones más bajas Para que puedan cultivar plantas Que evitar Sin contar con una tierra fértil Esto implica que los brujos permanecen juntos En la frontera Donde también reside el miasma Aunque el ayuntamiento de Little Rock No pueda tomar cartas en asunto De manera oficial Recomienda encarceladamente a los brujos Evitar la miasma a toda costa Vale, o sea Básicamente la miasma es lo malo Por temor a la muerte O algo peor Bueno Homestead Arcana Os bajáis aquí, ¿no? ¿Tienes todo en ti, hermano? Gracias por el viaje, Abraham Después voy a viajar, Abraham Venga, hasta pronto Si eso lo quiere claro Bueno Eso es el miasma Supongo que el juego Supongo que el juego tratará de intentar Derrotar o reducir Bien, venga Venga, en marcha Bueno Movimiento de cámara Movimiento de personaje Ah, sencillo Como siempre Correr Con la A no se salta Vale, vamos mal La B Vale, dejar de correr Vale, con la A no se salta Los botones no hacen nada Solo me sirve Correr Y dejar de correr Gracias. Este es el de borapolvo, eso significa que hemos llegado. Este lugar no ha cambiado casi nada, bueno, excepto por el miasma. ¿No te has dado cuenta? Créeme, todo ese gas morado no sabía estar tan alto. ¿Poco podemos hacer ya? En fin, el concejal Narrows me ha concedido el honor de supervisar tu utilito de iniciación. Normalmente se encarga él, claro, pero esta vez solo llevo una semana aquí, ¿sabes? Quería ver en mis propios ojos cuánto has mejorado desde la última vez que te di. Bien, lo primero que hay que hacer es construir una casa. No hay granjero sin casa. Por desgracia, primero tienes que empezar con una tienda de campaña. No es lo más robusto, pero oye, es para empezar. Bueno, tienda de campaña de granjero. Objetivo, objeto especial, se puede colocar, solo se puede colocar en los lugares adecuados. Tiene campaña estándar para el programa Alqueria Arcana. El primer paso para construir una casa en el bosque es tener un lugar sencillo donde dormir. Vale. Vale, entonces, supongo que ahí es donde podemos poner la tienda, que es aquí. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos. Vamos a interactuar. No, esto no es. Se ve en el modo levantador. A ver. ¿Cómo va todo? ¿De qué quieres hablar? Vale, aquí tienes diferentes cosas y tienes dudas. Coloca la tienda de campaña, ¿vale? ¿Cómo se coloca la tienda de campaña? Vale, guarda, salí, me va, la justa es la... A ver. ¿De qué quieres hablar? Oye, ¿te acuerdas de tu primera planta? Aquella que cuidaste sin ayuda de maná. ¿Qué planta era? ¿Tenía flores? ¿Eso seguro? Margaritas. Puede que... Sí, eran completamente invisibles a la nieve. Recuerdo que cuidabas de esas flores más que de ti. A veces te pillaba saliendo a escondidas en mitad de la noche solo para observarlas. Aunque creo que merecía la pena. Al cabo de una semana ya habían florecido. Y eso era invierno. Fue una clara muestra de poder que tienes el cariño del verdadero. Está claro que la magia ayuda, pero lo que intento decir es que, bueno, cuidar de las cosas y de las personas algo que te parece. A ver, cuidar de todo el mundo. Vale, pero yo quiero saber cómo se coloca la tienda. Si lo voy aquí... No me hace nada. Si hay en el modo levantamiento. Solo puedo hablar con el gato. Y... Y sacar el menú. Ah, vale. Vale. Menú, supongo que es así. Le damos al plano. Construir. Ahí está. Vale. Sí, pero esto... Tendremos las elementos alejadas, pero lo damos buena suerte. No te preocupes. Tendrás los materiales para construir una casa como Sol manda en menos de lo que canta un brincador. Y ahora para el segundo rito tendrás que demostrar tu habilidad botánica. Debes plantar una plátula y hacer que crezca. Empezaremos por la favorita de Little Rock, el maíz. Vale, el planta de maíz. ¿Se puede plantar lo suelo? Vale. Básicamente... Supongo que será lo mismo. Mira, aquí tenemos. Supongo que es por aquí. A ver, si voy al de este tengo el maíz. Vale. Le damos aquí. Aquí no me deja plantar en ningún lado. Sale en rojo. Ah, mira. Al lado del árbol sí que me deja. Pues nada, aquí. Muy bien. Ahora quiero verte lanzar el hechizo para rejear. Vale. Yo también quiero ver cómo se hace. El hechizo para regar cómo es. Podrías decirme al menos en los comandos, ¿no? Cuidar maíz. Mover. No, vale. Esto sería de esto. Ah, mira. Agua. Ahí está. Vale. Vale. Si lo de aquí... Ya me regalo. Esto ya hay que hacer un poco. Realmente es mucho canalizar. Sabéis canalizar, ¿verdad? Ya lo acabo de hacer. O sea, sí. Pues claro. ¿Puedes hacer una demostración? Claro que sí. Canalizar. Y ya está. Acabo de hacerlo. Vale. Es bastante interesante. Vale. Ah, no. No he canalizado. Vale. Pensaba que sí. Iniciar canalización. Ahí está. A ver. Cogemos esto de aquí. Que se supone que esté... Ah, vale. Vale. Tengo que recolectar toda la mierda de esta. Y llevarla... Aquí. Ahí está. Vale. Vale. Pues ya está canalizado. Oh, momo. Cuando se te hace madura, podrás recogerla. Y sin tener ninguna herramienta activa. Vale. Vale. La canalización. Mira que se hace así. Zzzzzz. Entonces, obviamente, empecé a ser más cómodo de hacer. Vale. Vamos a canalizar. Vamos a echar maíz. Vale. Y metes maíz. Vale. Y cosechamos el otro. ¿Qué precisas de imaginar si no existiera la canalización, eh? Las plantas tardarían toda la vida en crecer. Intenta no colarte y machitar al pobre. Todo eso es a justa medida. Vale. Completar el segundo rito. Ahora por el tercero. Es completar el segundo rito. Por el tercero. Como para unir de brujería. Vas a construir un caldero y usarlo para elaborar pociones hechizas. No, yo no puedo darte ningún caldero. Es para el rito de iniciación en la brujería. Aunque técnicamente un banco de trabajo no tiene nada que ver, ¿verdad? Vale. Ahora podemos hacer el banco de trabajo. Vale. Pero antes voy a recoger el maíz. La verdad es que esto es mucho más cómodo hacerlo seguramente en texto. Vale, salía. Bueno, es curioso el juego. Juego de gestión. Pensaba que sería aventura, pero es gestión. O sea, por la pinta que tenía parecería que más que sería gestión. Y al final es... Vamos a poner el banco de trabajo. Lo vamos a poner aquí. No es por insistir, pero seguro que es mejor sitio. Prueba a moverlo en un lugar mejor. Esto básicamente es para que te dejen el banco de trabajo. Como sea, para moverlo. Vale, saco la pala. Vale. Y ahora lo pondremos... Lo voy a poner aquí porque al menos... Se nota que he cambiado de sitio, ¿no? Si no... Aquí. Tengo que tener muy claro que este sea un buen sitio. Te voy a tomar por saco. Igual. Si cambias de... Primero puedes moverlo... Y droga a todas las narices. Mira, caldero. Vas a necesitar madera para... Va a ser lavanda para desinfectarlo. Y metal para... Bueno. Para conseguir algunas de estas cosas en la espradera que hay al norte. Pero está vallada. Por suerte tengo todas las ingredientes que necesitas. Vale. Nos damos los ingredientes para caldero. Se usa normalmente para pacificar, ¿vale? Madera. Metal. Ya podremos hacer el caldero, básicamente. Recetas, creación, adornos de guas. Aquí tenemos las diferentes de estas. Está bien. Vamos a dar recetas. Caldero. Y de esta aquí tenemos todo lo que podemos crear. Espantapájaros. Seguramente iremos desbloqueando nuevas recetas y más. Pero bueno. Vamos a crear el caldero. Que tardará 8 minutos en hacerse. Bueno, está curioso. Quieras que no. Aquí tenemos palomas. Bueno, es un juego de gestión bastante normal. Es entretenerse. Ir haciendo lo básico. Y bueno. Gestionar lo que es los cultivos. Ir creando cosas. Pensaba que sería más aventura. Más de esto. Pero bueno. También tiene su parte aventura. Aunque no tan de estos. Se basa más en la creación y de esto. Vale. Ya tenemos el de este aquí. Caldero, si puedo colocar el taller de creación de este tipo para la obra. Estupendo. Lo único que necesitas ahora es empezar a cocinar algo y a desarrollar tus habilidades para la brujería. Eso me lleva al tercer rito elaborar pociones. Con lo que has aprendido. Solo podrás preparar una poción de ondas. Eso sí. Las ondas son bastante útiles. Muy bien. Vas a necesitar plata. Antes de que me pidas y llevo algo encima. Pero será la última vez que te lo presto. Muy bien. Plata. Entonces supongo que tenemos que colocar el caldero aquí. Vamos a ponerlo. ¿Lo podemos poner? A ver. Es que lo puedo poner. Quería ponerlo a la derecha. Pero no te... Uy. Hay un sitio que te deja, pero otros que no. Aquí, justo aquí. Ahí está. Vale. Caldero. Pociones. Ahí está. Crear. Hechizo de ondas. Tres. Dos. Uno. Cero. Vale. Ya está. Hechizo de ondas. Poción de hechizo de los ratos de objetos, criaturas y rangos de visión. Uno de los primeros hechizos que aprenden los iniciados en la magia. Ya que es útil y sencillo de crear. Vale. La gente siempre pierde sus cosas. ¿Verdad? Y ondas sigue y va a generar para encontrar objetos que se hacen. Vas a quitar las manos. Vale. Ya has completado el rito de iniciación. Perfecto. Así que ya formas parte del programa Arkeria Arcana. Enhorabuena. Tu recompensa te espera en... No. Entiéndelo. Las oleadas de miasma son impedecibles. Hace una semana cuando la escondí, la frontera estaba a más de 10 kilómetros de aquí. A lo que voy. Me temo que tu recompensa está en el miasma. Mal asunto. Sí. No tiene buena pinta. Esperaba que no llegara hasta aquí. Al menos no tan pronto. Cuando lo tengas, todo listo. Relante conmigo a la frontera. Y sigue mis instrucciones. ¿Vale? Muy bien. Aquí podemos crear de esto. Podemos hacer más del huerto. Pero bueno. Ahora hablo con Arcana delante de la miasma. Ahora se mueve el gato para allá. Y iremos para allá. Nosotros también. Ahí está. Muy bien. En cuanto cruces por aquí, empezarás a notar el miasma en tus pulmones. Por eso es muy importante que encuentres la recompensa lo antes posible. Está en una caja no muy lejos de aquí. Pero podría ser difícil de ver. La poción de ondas podría mejorarte la visita y ayudarte a ver más. Vamos a darle un buen trago. Vamos a darle un buen trago. Vamos a darle un buen trago. Aquí va la... Vamos a la cruceta. En el inventario. Luego selecciona una poción y pulsa A para equipar el hechizo en la ranura seleccionada. Compra mejoras para conseguir más ranuras de hechizos. Vale. Así le doy aquí. A ver. Aquí. Vamos. Ordenar el inventario. Beber. Vale. Siente el desgusto. Dulce y punzante. El hechizo bajando por tu garganta. Muy bien. Ya le irías poder lanzarlo. Ya está. Y aquí tenemos la línea. ¿No ves lo grande y exalciente que estoy? Todo lo importante va a empezar a relucir como yo. Vale. No pases mucho tiempo en el miasma. Vale. Vamos para adelante. Vale. Tengo que encontrar una caja. Esa ahí está. Está aquí al lado. Pólvora. Un polvo reciente que al extraño dolor metálico se une para abrir caminos. Bueno. Esto es pólvora. Y ponemos esto. Lo que tenía que buscar. Hay más. Hay otra cosa ahí abajo. Aquí hay una pequeña de esto de plata. ¿Y esto? Pulvo de miasma. ¡Ostras! Bueno. Bueno, vamos a ver si... Vale, por aquí no puedo avanzar. Vale, acabo con el mar. Bien. Bueno, me levanto la de esto. Ah, he perdido las dos cosas. Me estaba empezando a preocupar. No sé muy bien lo que ha pasado, pero te estaba esperando fuera del miasma. Cuando aprendiste de la nada, como si te hubiera trastrado hasta ahí. Lo único que pude hacer fue llevarte a la cama y rezar por lo que escudieras bien. Es por la ayuda. Bueno, yo no diría que fue de nada, pero lo que está claro es que por esto tienes que tener más cuidado con el miasma. Lleva hechizos que te empiezas y dejas en paz el fauna. Vale. Todo lo que recojas en el miasma estará reclamado si te desmayas en el miasma. Los objetos se caerán y volverán a sus ubicaciones originales. Una vez que vuelvas a tu granja, parece que el miasma lo debería haber reclamado los objetos y te los puedas quedar para siempre. Vale, vale, vale. Si quieres de esto, es lo típico. Si te mueres, vuelve a su sitio. Es un reset. Básicamente. Habla con el arcano con la pólvora en la mano. Bueno, tenemos que volver al de este. Vale, se nos ha acabado el tiempo de la poción. ¿Por qué no tendríamos que hacer otra? ¿Verdad que sí? Efectivamente, ya no podemos hacer más. Es hacer otra poción, pero es que realmente ya sé dónde es, así que tampoco necesito hacer la poción. Es coger la caja esa que está delante y volver para atrás. Porque necesito la poción. Bueno, vamos para adelante. O sea que si lo reclamas, si sales del miasma lo reclamas. Básicamente lo que nos está pidiendo es que cogiéramos esto y que saliéramos del miasma. Ahí tenemos las pociones de vida que nos van disminuyendo al reto. Ya está, ahora sí. Habla con el arcano con la pólvora en la mano. Bueno, a ver. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Seguro? Tal vez de venir al saco... Ahí me he enterado un poco de comida. En la caja había polvo, la verdad. Te entra bien para destruir la roca roca. Bloquear el camino al norte. Por aquí seguro que hay cosas que comer. Vale. O sea, nada para acercar a un muro. A ver dónde nos lleva. Bueno, está entretenido. Pero la verdad es que yo esperaba algo un poquito más ágil. Más de estos más... Ahí está, la pólvora. Vale, pues ya está. Y ya hemos gastado la pólvora, ¿no? Ya no tenemos pólvora, efectivamente. ¿Qué os he hecho una manzana silvestre? Por aquí tiene que haber algo con manzana, entonces, ¿no? Ah, miradla ahí. Vale. Voy a pillar un par de manzanas. Mira que hay otra. Vale. Comete una manzana. Ahí está. Compramos la miasma. Entiendo que quieras explorar un poco más. El miasma. Pero tienes mejores cosas que hacer. Por ejemplo, Abraham tendrá de momento otro. Con un montón de cosas útiles para la vender. Y... Ah, creo que tienes un correo. Deberíais comprobar de vez en cuando el buzón. Nunca sabe qué puede encontrar. Lea la carta. Abre mensajera. Abre el paquete. Abre. Básicamente, volvemos a la base. Bueno, es lo que digo. Un juego de gestión. Iremos explorando. Iremos desbloqueando nuevas zonas. Está bien. Está curioso. Está, bueno, entretenido. Tenemos que crear varias cosillas para de esto. Esto aquí es. No disponible de momento. Bueno, vamos a ir al... Recogeremos la de esto. No, ha estado curioso, la verdad. Seguramente a mi idea que vayamos cultivando más de esto. Y iremos obteniendo más. Aquí tenemos el correo. Estamos tan orgullosos de ti, de no ser por la gente como tú. Se ha unido al programa de Alquina Arcana. Me preocuparía la experiencia de Little Rock. En cambio, no nos sobrevivió. Vamos, si no... No tardes mucho en escribirnos y te contestaremos en cuanto podamos. Papa Zep y yo te vamos a echar mucho de menos. Quiero enviarte un paquete con pasteles caseros que tanto te gustan. Demora. Vale, siguiente. Ahí está. Coger. Bueno, pues ya tenemos pastel casero. Bueno, tenemos una de esto hecha ya. Leo una carta de una ave mensajera. Vale, pues ya está. Ya lo he leído, ¿no? Era esto de aquí. Ah, no, era aquí. Era esto. Vale, eso era el otro. Mira, el logro. Primer logro del juego. Omstar Arcana. Completa los ritos de la iniciación. Bueno, aquí acabaríamos lo que es los ritos de la iniciación al coger, digamos, este primer de estas. Bueno, ayuntamiento de Little Rock. Uno de los elementos fundamentales del programa Arcana. Bueno, ya tenemos. No olvides revisar el buzón y las paquetes. Nunca sabes lo que puedes encontrar. Ah, y asegúrate de que cuando el Adam esté aquí aproveites para venderle tus productos a cambio de platas. Pero, ya te lo había dicho. Oye, sé que quieres volver a la miasma, pero recuerda que el pueblo te necesita. Cuando quieras volver a la miasma, ven a verme. Te daré algo para que puedas respirar mejor. Bueno. Esto sería para enviar carta. Hablo con Adam sobre la volver a miasma. Está aquí, pim, pim. No, 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 no. Little Rock. Abrano. Claro. Correo enviado. Ahí está. Bueno, está guay. Está, digo, es un juego de gestión. Seguro que lo iremos mejorando. Iré echándole ratillos. Un logrete rápido de obtener. Y demás. De momento lo dejamos aquí. Como toma de contacto está bien. Y bueno, podría ser más de esto. O sea, es un juego de gestión. Bastante simple. Bastante de esto. Supongo que se irá complicando a medida que habíamos avanzado. Irá avanzando. Supongo que el objetivo final del juego es destruir, deshacer todo lo que es la miasma esta. Pues ya está. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima. Saludos.